Hola que tal, soy Mónica y hoy os voy a enseñar una técnica de dibujo muy interesante, muy relajante para todas las edades y que estimula mucho la creatividad que se llama o se escribe Centangle no se como se pronunciara quizá en ingles Centangle o algo así pero le voy a llamar Centangle porque no lo se se utiliza en todo el mundo y bueno mejora las capacidades de expresión artística obviamente y dicen que es terapéutico porque ayuda a aliviar el estrés, fomenta la concentración, etc, etc, etc os digo que es para todos los adultos, seguro que os va a gustar muchísimo y bueno tiene varias características que es que no tiene unos patrones definidos ni una técnica sino que vas creando a medida que lo vas haciendo así que el resultado es imprevisto, o sea vas improvisando pero siempre haciendo una técnica elegante y queda un dibujo muy bonito pero bueno hasta que no lo veáis no vais a saber como es así que tampoco os quiero contar demasiado, quizá os vaya contando más mientras lo dibujo voy a hacer yo uno, es imposible copiarlo, tenéis que hacer el vuestro pero os voy a enseñar como yo lo hago ya hay muchísimos, muchísimos, os pondré algunos ejemplos también que he visto por ahí de la web para que veáis las cosas tan bonitas que se pueden hacer o que tú puedes hacer lápiz y papel o mejor con rotuladores negros yo tengo varios aquí preparados de distintos grosores para combinar porque se hacen blanco y negro los tengo de punta muy finita hasta puntas más gruesas para pintar áreas más grandes pero interesa que tengáis una variedad de grosores con las puntas porque os permitirá hacer diseños más bonitos como os digo así que bueno, ahora os sigo contando más y me pongo a ello, que lleva un buen ratito yo voy a hacer uno así un poquito elaborado me va a llevar un rato pero así me relajo me voy a poner musiquita de fondo y lo voy a hacer para todos vosotros adiós lo primero es empezar a dibujar así formas aleatorias y curvas sobre el papel, como veis estoy utilizando un rotulador fino y voy haciendo mis formas cubriendo el espacio no demasiado juntas todavía sino que hago pues por ejemplo círculos, espirales, florecitas, hojas cosas así lo más fácil es hacerlo de figuras grandes a figuras pequeñas así que hago estas figuras grandes y luego las voy dividiendo y completando los huecos que hay en medio podéis hacer óvalos circulitos, triángulos como os digo, muchísimas formas parquitos así bien pues ahora que más o menos tengo la hoja cubierta de formas grandes voy haciéndolas más pequeñitas y un poco más gruesas con un rotulador más grueso o simplemente pasando varias veces el rotulador fino completo con puntitos con hojitas, rayitas todas las cosas que se os puedan ocurrir modo de escamas o tejas como estas o forma de ovillo entrelazado triángulos puntitos o círculos más gruesos, más finos unos conteniendo a otros rayas combinadas con pétalos de este estilo para las áreas grandes como veis es más fácil utilizar un rotulador más grueso porque terminamos antes y lo bonito de estos dibujos es que se puede pintar de negro varias áreas y queda muy bonito también podéis repasar algunas de las que tengáis ya hechas si le queréis dar más volumen lo he puesto a cámara un poquito rápida pero este dibujo lleva un buen ratito yo sé que no lo estoy haciendo demasiado grande al final del vídeo os voy a poner otros ejemplos de dibujos muy bonitos que he encontrado por la red os pongo también las fuentes al final del, bueno en la descripción del vídeo mejor que me han parecido muy interesantes yo estoy haciendo un dibujo así un poco abstracto pero se puede utilizar para rellenar formas figurativas como perritos o alguna otra figura rostros de personas, árboles, flores, etc. lo mío no tiene una forma definida sino que es un dibujo abstracto como veis en una hoja cuadrada lo normal es hacerlo en hojas cuadradas pero por supuesto que se puede hacer en hojas rectangulares o en la forma que queráis lo bueno de estos dibujos es que lo podéis empezar un día y terminar lo otro no hace falta hacerlo todo junto y lo podéis ir completando también pueden hacerlo varias personas tú lo empiezas por ejemplo hasta donde yo lo he hecho ahora y se lo pasas a otra persona que lo sigue completando son dibujos colaborativos y quedan muy bonitos lo importante es poner cuanta mayor cantidad de diseños mejor sea muchísima variedad que no sea un dibujo monótono desde formas angulosas hasta formas orgánicas así redonditas y como os digo puntitos, rayitas, espirales y de todo lo que se os pueda ocurrir zigzags, etc. queda muy bonito también cuando combináis rotuladores finos y gruesos veis ahora dentro de una forma que es bastante negra estoy completándola con rayas más finas le da más profundidad al dibujo más variedad y mayor interés si hacéis dibujos chiquitines así también queda muy bonito dentro de otras formas aquí se estimula totalmente la creatividad podéis hacer totalmente lo que se os ocurra yo si os cuento un secreto pero bueno me imagino que no soy la única en hacerlo es cuando hablo por teléfono estoy un poquito aburrida me están contando algo que ya me sé o simplemente me quiero concentrar un poco más dibujo en un papel casi siempre que hablo por teléfono voy haciendo garabatos y dibujos quizá no tan sofisticados como estos pero siempre voy haciendo flechas, rayitas y cositas así que si queréis perfeccionar la técnica cuando habláis por teléfono ya sabéis cómo hacer el sentangle este podríamos decir que el dibujo lo terminas cuando decides terminarlo porque es prácticamente infinito lo puedes llenar y llenar y volver a llenar los huecos más pequeñitos y más pequeñitos pero bueno llega un punto en que ya es muy difícil seguir dibujando y que ya está bastante recargado pero lo interesante es no dejar huecos grandes blancos a no ser que estés haciendo algún dibujo en concreto el mío ya lo doy por terminado así me ha quedado lo he puesto sobre una cartulina negra como hago siempre en forma de marco para colgarlo en la pared nuestra de arte ahora te voy a enseñar otros muy parecidos como este por ejemplo mirad que bonito que he visto en la web y de los cuales os voy a dejar los enlaces a las fuentes en la descripción del vídeo esto también lo podéis encontrar en el link que os pongo al post en mi blog donde tenéis algunos patterns o formas que podéis copiar para dentro de cada huequito son ideas de dibujitos que podéis hacer porque no siempre se nos ocurren aparte de las rayitas y los circulitos mirad aquí tenéis un montón de ideas una en cada cuadradito totalmente diferente para usar en vuestros dibujos esto mirad parece un dibujo en 3D no está completa la hoja sino que son diseños que al sombrearlo por los lados parece que está en 3D como os decía veis podéis plantear un dibujo en la hoja y no rellenarla de manera entera sino solamente el interior esta otra idea se parece a aquel dibujo psicodélico que hicimos con burbujas pero en vez de rellenar con colores lo rellenamos con chantangle podéis hacer cosas realmente preciosas y con la idea anterior mirad estos son o parecen al menos unos adornos o bolitas de navidad para el árbol muchísimos diseños un perrito ya os decía que se podían hacer formas no solamente abstractas sino también figurativas entonces cada parte del perro se rellena con una forma de chantangle con un diseño en este caso un búho cada plumita mirad todo el detalle me parecen preciosos estos dibujos la verdad que podéis hacer maravillas aquí tenemos una chica con todos los detalles del pelo y si hacéis el vuestro por supuesto enviadmelo que yo quiero verlo publicarlo en instagram con los hashtags arte hoy no hay cole o hashtag hoy no hay cole hashtag fans hoy no hay cole los quiero ver que seguro que hacéis cosas muy impresionantes y en este vídeo toca saludar a mis fans que se han apuntado en la página de saludos lorena martín denis alcaia smart smag álvaro tnt ángel g nuria mate durán sara itana miguel ángel giselle naomi américa morán karen gonzalo salmerón telma uribe lorena zamora los diarios de las chicas emily manny lisette itzel guadalupe y sara esther parro espero que te haya gustado este vídeo muchísimas gracias recuerda suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale al like si te ha gustado síguenos también en instagram nos vas a encontrar como hoy no hay cole ¿por qué? bueno pues porque ahí puedes encontrar fotos del making of de los vídeos y adelantarte a ellos fotos de nuestro día a día y sobre todo veremos fotos de vuestras obras que nos encantan para eso las tenéis que postear con los hashtags hoy no hay cole manualidades hoy no hay cole arte hoy no hay cole recetas hoy no hay cole o fans hoy no hay cole las mejores ideas siempre en hoy no hay cole.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!